Música Música Mientras los tamboriles impriman sus chachas Nubes hay en el cielo que van cubriendo el sol Porque viene San Pedro a escuchar el tambor Suena fuerte la loca, va a seguirlo en compás Que viva la esperanza que sueñan al bailar Báilame los morenos Mientras los tamboriles impriman sus chachas A los negros se aboronan, el carro recomenzó Con la loca bien templada, muy alegre el corazón Lleva negro las caderas al compás de mi ojo Tupukukutupapa, Tupukukutupapa, repiquetean Sobre la loca del tambor ¡Eso! Muchas gracias Nos vemos Nos vemos Nos vemos ahí Quiero llamar a nuestros invitados Que vuelvo a la silla, verás Bueno También quiero presentar Al único que me haces invitado Que es el invitadista estable de esta formación Que venimos de él y yo Bueno, los invitados Pido un cortito de aplauso Para el señor Darío Barossi Maricona Torrón Yo compadre Le welcome y to 祝福